Bueno, después de años y años de lucha, de campaña, de militancia de la Comisión No La Baja, el 26 de octubre efectivamente tuvimos este triunfo en las urnas, este, bueno, 50 y largo por ciento que no acompañó la propuesta de bajar la diputabilidad en Uruguay, de reformar la Constitución. Y bueno, de alguna forma para nosotros, después de una campaña tan larga, tan sacrificada, en el que sinceramente pusimos hasta la última gota de sudor, que pusimos lo mejor de nosotros, bueno, recibimos esos resultados con muchísima alegría, muchísimo entusiasmo. Es lindo poder trabajar por algo comprometidamente y encima lograr los objetivos que uno se propone. Objetivos ambiciosos, si los hay. Nosotros, cuando se arranca en 2011, la campaña, la intención de voto para bajar la diputabilidad en el 66, 70 por ciento. Es bueno recordar eso, cuando en el último tirón, tal vez las encuestas planteaban que sería difícil que se lograra la baja de la diputabilidad, bueno, pero llegar a ese escenario fue producto de que se hizo una campaña y que se logró revertir esa tendencia y pasar del 66 al 57, del 57 al 54, del 54 al 50 y ahí poder empezar a aspirar a efectivamente lograr lo que se logró el 26 de octubre. Así que tenemos una enorme alegría, un enorme entusiasmo. Han pasado algunos días y bueno, seguimos todavía discutiendo, evaluando y sobre todo pensando cómo nos proyectamos a futuro. Esa es como la pregunta obvia, que para nosotros no era tan obvia previo del 26 de octubre. Estábamos tan metidos en la campaña de las elecciones que tal vez no pensamos qué sería el día después. Bueno, hoy estamos en el día después y es cuando estamos empezando a reflexionar juntos, como ha sido toda la campaña, no es una campaña de grandes dirigentes o de gente que marca el rumbo, sino que estas discusiones se van a dar grupalmente, colectivamente, por eso también nos hemos permitido tener tanto tiempo de discusión, donde cada organización puede hacer su evaluación sobre qué se ha logrado, sobre qué forma ha sido la campaña y a partir de ahí, bueno, evaluar si seguiremos juntos en la construcción de Uruguay de Igualdad de Oportunidades, sobre todo pensando en los ejes de juventud, de convivencia. Y bueno, de alguna forma, si algo refleja el millón de votos por el sí a la baja, creemos nosotros, no es tanto un apoyo a la propuesta, sino un planteo de preocupación sobre los temas de seguridad y convivencia en Uruguay, y bueno, es bueno que tanto los sectores políticos como las organizaciones sociales puedan seguir trabajando estos temas. Esto coincide en el Uruguay con un cambio de gobierno. Coincidió con una campaña electoral y ahora coincide con un próximo cambio de gobierno. Las expectativas, el proyecto este que están discutiendo, ¿tiene en cuenta eso? Bueno, obviamente, cuál sea la próxima gestión de la administración pública del gobierno nacional, incide también en lo que sea la gobernanza, digamos, de la materia de seguridad y convivencia, también de juventud, de adolescencia, de adolescentes en conflicto de la ley. Nosotros eso lo tenemos en cuenta, las organizaciones sociales obviamente son independientes del poder político y su agenda la marcan los propios colectivos, pero de alguna forma es importante que tanto el millón de votos, que si bien no logra superar el 50%, si marca una legítima preocupación por los temas de seguridad, así como todo el acumulado de experticia y de movimiento social detrás de esta campaña puedan colaborar con el gobierno, sea cual sea, para poder lograr alternativas y soluciones reales a los temas de convivencia a la altura de las legítimas preocupaciones de los uruguayos. No nos podemos dejar guiar por demagogia, por simplismos, por atajos. Es importante que el Uruguay tenga soluciones reales a sus legítimas preocupaciones. En eso estamos trabajando. Se trata de encontrar soluciones que sean garantes de los derechos humanos, pero a la vez también puedan acercarnos a un país de convivencia pacífica para todos y poder trabajar en un marco de igualdad de oportunidades que es como efectivamente deben ser los caminos que nos guíen en esta busca. Ese razonamiento parece tener en cuenta también la otra parte, la parte que votó afirmativamente. Sí, claro. Nosotros creemos que no se pueden hacer discursos ni triunfalistas ni pensar que hay una parte derrotada. Acá lo que se sanjó fue una discusión sobre la edad de imputabilidad penal de los adolescentes. El Uruguay sanjó esa discusión. No se trata de tratar a los adolescentes como adultos. Ese no es el camino para solucionar los problemas de seguridad en el Uruguay. Ese no es un camino de derechos humanos, no es un camino de justicia. Pero dejando eso de lado, sí es interesante ver cómo, desde todos lados, de quienes apoyaron a baja y de quienes no la apoyaron, hay una preocupación que yo creo es muy legítima sobre los desafíos en materia de seguridad, pero sobre todo de convivencia. Me parece que se abre una discusión ya instalada desde hace años en los barrios, en las comunidades, cómo podemos justamente convivir desde la más amplia diversidad y sobre todo respetando a una porción de la población tan vulnerable como son los jóvenes. O sea, efectivamente hay que reconocer que los jóvenes son una población vulnerable y que no son simplemente los victimarios. Acá, si estas construcciones no las hacemos colectivamente, probablemente dentro de un par de años volvamos a discutir una propuesta simplista, demagógica. Es importante desde hoy empezar a caminar hacia soluciones integrales. ¿Qué causas tú pensás que están detrás de las realidades concretas que han motivado esto? Bueno, sin duda el hecho de que los jóvenes sean una de las poblaciones más vulnerables en Uruguay, históricamente no han sido, pero hoy lo vemos obviamente con muchísima más claridad, fue una de las poblaciones que sufrió en carne propia una de las crisis más fuertes que tuvo el Uruguay. Recordemos que en 2004, justamente en 2004 es una de las cifras que maneja Naciones Unidas, el 66% de los menores de 5 años estaban debajo de la línea de pobreza. Son esos mismos jóvenes a los que hoy se les quiso achacar los problemas de seguridad en el Uruguay. Entonces, bueno, hay una contradicción o por lo menos un simplismo en el análisis de este tipo de temas. Si no analizamos esto desde la integralidad, desde las oportunidades, efectivamente que se les da a los jóvenes en la primera infancia, de nutrición, de educación, de vivienda, de cuidado, de cariño, a fin de cuentas, no podemos pensar en estrategias de seguridad a largo plazo si no pensamos en primera infancia, si no pensamos también en niñez y si no pensamos obviamente en políticas para la adolescencia. Ese momento tan importante como dirigimos toda la campaña en el que las personas construyen su identidad, bueno, qué importante es trabajar con esos adolescentes para que su identidad sea una identidad de trabajo con su comunidad, de compromiso, de lazos con su familia y no simplemente asociada al conflicto con la ley como también es una posibilidad para estos adolescentes que exactamente por su ciclo de vida, por el momento de su vida que están viviendo, obviamente se encuentran mucho más en contacto con el riesgo, con tal vez la búsqueda de los límites y bueno, es importante que vivan esa experiencia, que sean adolescentes pero que puedan, que el Uruguay le pueda dar oportunidades reales para que sean parte protagonista de su sociedad y no simplemente los excluidos como ha sido históricamente muchas veces en la juventud. En parte tú lo has nombrado pero hay dos factores que se repiten como causa, la complejidad que tenemos en la educación principalmente secundaria y el trabajo para los jóvenes. ¿Qué opinión te merece? El tema de educación y trabajo para los jóvenes es medular, de hecho ha sido foco de nuestra campaña, cómo estas cosas se enfrentan con oportunidades, cómo el Uruguay que queremos construir es un Uruguay de oportunidades, no de exclusión, de represión, de maladura. Por algunos datos, o sea, Uruguay sigue teniendo enormes desafíos en términos de educación, se ha avanzado muchísimo, yo no quiero dejar de reconocerlo, pero todavía los desafíos son enormes, también es una preocupación de los uruguayos y es bueno que así lo sea, ojalá la educación siempre sea una preocupación de los uruguayos, incluso cuando estemos en el mejor de los escenarios, ojalá sigamos exigiendo mejoras en ese sentido. Y lo otro que me parece también importante destacar es el tema del trabajo. A partir de unos estudios que se hacía en el Instituto Nacional de la Juventud, nosotros podíamos ver cómo en realidad el primer trabajo que consiguen los jóvenes no son por su escolaridad, no son por sus estudios, en general son por sus redes de contactos. Entonces, bueno, ¿qué futuro le estamos dejando un montón de jóvenes en Uruguay que no tienen esos contactos para acceder a una primera oportunidad de trabajo? Es importante que nosotros entendamos que si no damos oportunidades en estas etapas tempranas de la vida, de estudio, de trabajo para aquellos jóvenes ya a los 18, 19 años que pueden hacer sus primeras experiencias laborales. Pero también creo que hay que dar algunos pasos más y pensar en otras claves, en las claves de vivienda, cómo para los jóvenes es increíblemente difícil emanciparse e independizarse hasta tardías edades de su vida. Y esto también explica muchas cosas. A veces cuando nos plantean que los jóvenes ya sabían lo que hacían, los jóvenes maduran antes. Hay algunas señales demográficas en la sociedad que tal vez nos indican cosas por el otro lado, que los jóvenes cada vez independizan más tarde. Y bueno, si no pensamos estas claves desde una integralidad, bueno, Flaco, por favor, lo estamos haciendo a discusiones complejas como son las discusiones de juventud y convivencia ciudadana. El presidente, el nuevo presidente, se elige el 30 de noviembre y asume el primero de marzo. ¿Ustedes van a ir después del 30 de noviembre o después del primero de marzo a hablar con él? Bueno, es una decisión que tendrá que tomar el colectivo. De eso nosotros todavía no tenemos un plan de acción. Sí sabemos que las organizaciones seguirán trabajando con este tema y organizaciones que desde antes del 2012 ya venían trabajando y lo van a seguir haciendo después del 26 de octubre, sea cual sea el gobierno que venga y los que vendrán después de éste. Esa es una discusión que se merece el colectivo, cuál será su plan de acción, su hoja de ruta para seguir construyendo y seguir colaborando para este Uruguay de oportunidades que estamos intentando colaborar para su construcción. Pero bueno, es una decisión colectiva. Yo no quisiera adelantarme nada justamente por prudencia, respeto y humildad de cara a este enorme movimiento social que de alguna forma ya ha ganado una legitimidad importante y que es necesario respetar. ¿Quieres agregar algo que mis preguntas no hayan contenido? Bueno, tal vez el destaque a la gente que se supo poner esta campaña al hombro. Yo creo que Uruguay acá tiene un valor importantísimo que obviamente tuvo una clave generacional. Los jóvenes fueron de alguna forma la cara de esta campaña, la cara de la campaña no a la baja y es muy bueno que haya una generación entera que haya estado a la altura de las circunstancias que le planteó la política nacional, que le planteó las causas populares de este país. Para los jóvenes no es fácil hablar sobre seguridad, no es fácil hablar de cárcel, no es fácil hablar de privación de libertad, de delito, de conflicto de la ley. A ningún joven le gusta hablar de esos temas. Sin embargo, como decía recién, se estuvo a la altura de las circunstancias. Se estudió, se profundizó sobre el tema, se animó. Los jóvenes en todas partes del país se animaron a hablar con sus familiares, con sus vecinos, con sus compañeros de estudio, con los compañeros de trabajo de los padres. Es una experiencia súper valiosa que habla del coraje que tiene esta generación, de la valentía, de la inteligencia también, de la fuerza que tiene. También de cómo se acompasaron a la mejor tradición de trabajo del Uruguay, cómo es la unidad y el respeto a la diversidad. Cómo se fue capaz de trabajar en un arco de diversidad tan grande a nivel de organizaciones, sectores políticos partidarios, gente que provenía de distintos lados. Y para nosotros eso es un valor que es bueno que el Uruguay pueda visualizar y además, entendemos, debería estar orgulloso. Tenemos un país que tiene una generación de la que está orgulloso. ¿Están haciendo un nuevo Uruguay? Creo que es una construcción permanente. De toda sociedad es una construcción permanente. Y bueno, obviamente, esta generación de jóvenes quiere aportar, quiere aportar, quiere seguir trabajando en la búsqueda de un Uruguay de igualdad, oportunidades de justicia, de derechos, de libertad. Y bueno, queremos ser capaces de colaborar y estar a la altura que este país requiere, que este país merece. Y bueno, esperemos colaborar y seguir en la línea de lo que tantas generaciones antes también han dado una enorme lucha por la construcción de este país de igualdad.